Todos sabemos que es bueno contar con una segunda opinión. A la hora de analizar una imagen por resonancia magnética, los especialistas en neurología no son la excepción. Hasta hoy, las opiniones se daban de manera informal y a través de medios como las redes sociales, haciendo que se pierdan elementos claves para la interpretación y diagnóstico de los pacientes. Allí donde existía una necesidad, nosotros vimos una oportunidad. Presentamos Virtual Second Opinion, una plataforma tecnológica que contempla la conexión de médicos neurólogos con especialistas en neuroradiología, a través de un medio más estructurado y organizado. Una plataforma propia en donde quedan registrados los casos, interacciones, comentarios y la totalidad de las imágenes del estudio. Además, ofrece las siguientes funciones y facilidades. Espacio para comentarios entre neuroradiólogos y neurólogos. Comparativa y edición de imágenes. Biblioteca histórica con los casos cerrados anonimizados. Filtros rápidos para la búsqueda de casos. Notificaciones y alertas customizadas para el usuario. Este proyecto es de alcance federal, permitiendo a todos los neurólogos del país obtener opinión y recomendaciones de un especialista en neuroradiología. Así, acompañamos el proceso de diagnóstico, seguimiento, monitoreo e identificación de falla en el tratamiento del paciente con EM. Consulte solicitando a los administradores un acceso a viso.org.ar. Luego, simplemente ingrese a la plataforma, regístrese y comience a utilizarla. Virtual Second Opinion tiene una interfaz amigable tanto en su versión de escritorio como en su versión móvil. ¿Están listos para la evolución de la interconsulta? ¿Están listos para la interconsulta?